Muchas gracias a la Administración Municipal por este ejercicio de Escucha. La idea es que hemos compartido en las diferentes mesas de trabajo, donde vemos la comunidad súper dispuesta, muy concentrada, aportando para mejorar nuestra vereda, que es lo que nosotros pues estábamos, digamos, solicitando y este ejercicio pues me parece excelente para que nuestra comunidad, primero que todo, se una y segundo pues sí, encontremos acuerdos para poder mejorar las cosas que tenemos actualmente. Vamos a atenta nota, cada una de las gerencias, sugerencias, tomo atenta nota, tenemos el registro detalle de cada una de las inquietudes, sugerencias, observaciones, soluciones y es un tapurito que hemos denominado legado para Coldwell. Esto es un legado, es un compromiso de la administración, es un compromiso de la comunidad. Acá lo tenemos todo, entonces que le daría a mis abridas, mis hijos, es cultivar el campo. Los seguimos invitando para que nos acompañen en esta construcción colectiva.